¡Suscríbete al canal! 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 Cuando pronuncie así, haga una pausa, porque si lo dice todo junto, suena el va a llover, suena rarito. ¡Vikingo Adrián Hagelin, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor Cochimilio. ¿Cómo le va todo? ¿Bien? Bien, yo quiero saber si usted está mirándonos, solamente escuchándonos, o usted está desnudo en su cama, en horario de protección a menor, con el aire acondicionado. Porque si no nos está mirando, se va a perder lo que trajo el señor Agustín Fiore, en caso de que usted cometa algún improperio o haga algún gesto, así como hizo el señor. Va, señor. ¡Va, señor! Benedito, diciéndole al árbitro, muestre, muéstrelo a la cámara, por favor, que trajo usted. Claro, traje la tarjeta amarilla. Bueno, la cámara, la cámara, muestre. Ah, ahí está. La tarjeta amarilla y la roja acá. Bueno, délo vuelta porque ahí está, así está. La amarilla y la roja. ¿Trajo la tarjeta roja? ¿Sabe por qué? En el fondo era medio botonazo. Estaba estudiando para árbitro. Ah, para pito. Sí. Para colegiado. Para colegiado. Para vigilante, como decimos en el barrio. Claro, mi viejo decía, ¿no? Y seguramente si hay alguna persona mayor que nos está escuchando, se va a sonreír también. Porque mi viejo tenía el sedicho, que es más antiguo que la humedad, ¿no? Decía, el que nace para pito nunca llega a corneta. Bueno, acá se quedó en la mitad del camino, pero se habrá dado cuenta, vamos a defenderlo, Agustín Fiore, se habrá dado cuenta que lo suyo no era el pito, el arbitraje, sino el periodismo. El periodismo, claro, sí, el micrófono. Usted sabe que a mí me lo ofrecieron el arbitraje cuando era adolescente. Sí, lo ofrecieron. Sí, me ofrecieron la carrera de arbitraje y yo estaba en mi época de rebelde y cómo yo voy a ser árbitro. Y, ¿saben qué? Después la pensé, dije, podría haberlo intentado, pero dije, pero no, no era lo mío tampoco. La verdad es que hoy en la actualidad hay tantos pésimos árbitros que uno más, uno menos. Menos mal que no fui entonces, si no me estarían matando. ¿Usted era malo? No, malo no, pero es muy difícil, tengo que admitir. No, no es difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que los árbitros no juegan al fútbol. Y si vos no jugás al fútbol, hay uno que, por ejemplo, dice que le gusta el rugby y que no le gusta el fútbol. Le dirige la primera edición de fútbol argentino. ¿Quién es? ¿Quién es? De nombre, de nombre. ¿Ya se retiró? No, no se retiró. Señor Balinio. Que dice que le gusta el rugby y que no le gusta el fútbol. Porque yo tenía entendido que había otro, que ahora sí se retiró, que tampoco le gustaba mucho el fútbol. ¿Quién es? De nombre a esta altura partido. Néstor Pitana, no le gustaba mucho el fútbol. No le gustaba el fútbol. Bueno, qué sé yo. Bueno, es lo que hay. Bueno, tenemos que... Vamos a saludar a nuestro amigo que está comiendo. No es el mejor momento para saludar a nuestro gran operador. ¿No? A Dieguito. Espera que trague. Hablando de vigilantes, ¿no? No, pero no me di cuenta. No me di cuenta. A mí me parece que el vikingo tiene que poner cámara. Sí, para mí también. Por lo menos una vez a fin de año. A fin de año. No digo hoy. A fin de año la cámara tiene que estar. Porque la foto tiene puesta una campera. Hace un calor de barro. Y fue en invierno. No, les prometo que antes de fin de año voy a andar por la radio. Bueno. Bien, bien. Me copa. Está bien. Y ya estamos, ¿no? Ya estamos en fin de año, bueno. Ya quedan poquitos programas. La verdad es que ha pasado realmente, para mi gusto, no sé si es por lo mal que vivimos o por lo menos me hago cargo de mi parte. Digo, mal lo que vivimos en el sentido de que uno va corriendo en esta sociedad argentina, corriendo detrás de las cuentas de lo que hay que pagar, de los pibes, de las preocupaciones. Y en el medio trabajamos, tratamos de hacer lo que nos gusta. Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a los jugadores y cuerpo técnico que nos han dado una alegría, que todavía muchos quieren minimizar los títulos. Pero para mí todos los títulos son importantes. Es verdad que no tiene este trofeo de campeones el mismo nivel que ganar una liga. Eso está clarísimo. Pero están todos muy enojados. Sí, están todos muy enojados. Y es que no paran y siguen toda la semana. Ahora un poquito igual se calmó todo porque obviamente estamos en época también de mundial y se cortó un poco el tema de... Igual se iba a cortar y la estrella la íbamos a seguir teniendo. Así que, qué sé yo. Sí, no, eso es obvio. Lo que pasa... Y ahora seguramente van a ir a Abu Dhabi con mucho terror. Porque si yo le digo que para mí Boca le tiene pánico a Racing, no hablo de los hinchas porque me van a hacer rápidamente con la terminada. Nosotros no le tenemos miedo a Racing. Yo no hablo de los hinchas de Boca. Yo hablo de los jugadores de Boca, de los dirigentes de Boca y el cuerpo técnico de Boca. Y ahora que se va Rossi, ni a los penales van a crecer. Pero escúcheme, bueno, justamente ese es un tema que vamos a empezar a tratar hoy livianamente, pero ya en los próximos programas. Porque me parece que va a ser importante, determinante también, cómo se arme una vez más. Si se sostiene la base de este equipo, porque vos decís que ahí le tiene miedo. Sí, pero si a nosotros se no van tres o cuatro jugadores, no sé quién llega en peores condiciones. Digo, no, porque si a vos se te llega a ir Aníbal Moreno, que hay sondeos, no estoy diciendo que haya algo oficial, si hay algo oficial yo no lo sé, pero sé que hay varios sondeos de equipos limítrofes, de Europa también, de México también. ¿Ragin va a vender a un solo jugador? Bueno, yo creo que va a vender como mínimo dos, si llegan esas ofertas. Yo creo que no, es decir, te pueden, ejemplo, te vienen a buscar a Alcaraz y a Copetti y si la plata es buena de los dos, lo venden a los dos. No es que van a decir, ah, no, yo te vendo uno solo. Vos tenés esa información, yo la respeto, ojalá sí, así como decís vos, porque sinónimo que... Bueno, pero a ver, si viene la guita, lo venden a los dos. Sí, claro, pero usemos un poco la lógica. Si hubo que hay un jugador que va a ser vendido, que yo estoy seguro que lo van a vender. Ahora, si por Alcaraz viene una oferta que es irresistible, y bueno, no hay mucho para analizar. Yo estoy hablando de lo seguro, que Racing, un jugador va a vender. Sí, sí, el gran nombre es Copetti. Sí, Copetti seguramente, bueno, ahora se irá. Y después también hay que ver el tema de las renovaciones, porque hablamos de dos jugadores, pero pueden ser cuatro, porque hay que ver qué pasa con Sigal y Mena, yo ya lo veo con un pie afuera. Bueno, ¿se acuerda que usted me preguntó, estábamos en el... O sea, Racing se había consagrado campeón, para aquellos que estuvieron aquí en Buenos Aires, mirando el partido por la tele, o incluso allá en la provincia de San Luis. No, como a mí que a veces me falla, en lugar de decir San Luis, digo Santiago del Estero, pido disculpas, porque estoy viejito ya. Pero digo, por ahí alguien no se dio cuenta que Sigali tenía una remera con una foto de su mujer que decía, feliz cumple, feliz cumple. Y esto es un tema importante. Después lo hablaremos con Flor, oigo, en los próximos programas, porque es verdad lo que había dicho Víctor Blanco en estos Racing Conmigo, en la noche de Racing el otro día también aquí por esta misma radio, que le van a hacer un ofrecimiento para que continúen tanto Mena como Sigali. Pero la verdad es que está difícil que continúen. De más está decir que tanto Mena como Sigali sienten cariño y mucha identificación con nuestros colores. Esto está clarísimo. Esto no hay dudas. Ahora, el tema es que Sigali, en algún momento, recuerdan que se fue para Croacia, la excusa era que se había lesionado, pero él tenía algún problema familiar con su esposa, y bueno, hoy ella está allá. Y él está allá ahora, ¿no? No sé si ya se fue, pero se estaba por ir. Entonces digo, si vos tuviste algún problema, o te separaste, o estabas en ese camino, y bueno, vas a querer estar cerca de tu hija y de tu familia. Con esto no es que me quiero meter en la vida privada de ningún jugador, que quede claro, pero quiero poner en contexto porque, en realidad, en caso de que Sigali sienta la necesidad de estar allí, en Croacia, porque no puede venir su mujer, porque no querrá venir, desconozco los motivos, no es que se va a ir porque Racing no quiso retenerlo, cuando hay que criticar a los dirigentes lo criticamos, y cuando hay que tratar de ser justos con la información, por lo menos la información que manejo yo. Con esto no quiero decir a todos los oyentes que están escuchando desde el cilindro, que yo dije, o aseguro, que en este momento Sigali ya no va a ser jugador de Racing. Digo, no. Pero, están hablando, y digo, depende más de lo que le pase a Sigali personalmente con su entorno, que un problema de dinero, por lo menos ahora. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Tema Sigali? Tema Mena. O sea, el Chueco Mena, cuando había extendido su contrato, lo había hecho por seis meses hasta diciembre de este año. Y la verdad es que, a mí me cuentan, yo pensé que estaba con toda su familia acá, me dijeron que no está con toda su familia, que también extraña mucho, y que si no se fue antes es porque, no voy a decir ama, pero sí que tiene una identificación y se encariñó muchísimo con todo el mundo Racing, que está clarísimo que no iría a jugar en Argentina en otra institución que no sea Racing. Pero yo, yo lo veo muy difícil de los dos que Mena, de Sigali y Mena, que se pueda quedar. Ojalá se pueda quedar, mirá lo que digo, aunque sea seis meses más. Yo con seis meses más me conformo, Viquínco. En Chile, en Chile ya lo dan como refuerzo de la Universidad Católica. Por eso. Me sorprendió que la Católica, yo pensé que iba a ir a la U de Chile. Yo también, te digo que me sorprendió cuando, porque estaba identificado con la U de Chile. ¿Y en la U está Coso? ¿El profesor está? No, no sé. en la Católica está Holland. No, pero no hablo de técnico. Por eso, el profesor. Hablo de el defensor. Ay, ¿qué se fue? El que vino por Galván. Se me hizo una laguna. No le digo que estoy cansado, que estoy mal, ¿eh? ¿Cuál es el? Estoy mal. ¿Juegaban Racing? Sí, que se fue. Ah, Nery Domínguez. No, pero Nery se fue a la U de Chile. ¿Nery está en la U de Chile? ¿A dónde está Nery? En la U de Chile. En la U de Chile. Y bueno, ¿y qué estamos hablando? Pero, Mena iría a la Católica. pero yo no pregunté eso. Yo dije, en la U no está Nery, pero no me salía a decir Nery. Eso dije. Pero son dos, ¿cuál es cuál, señor? ¿Eh? La U de Chile. La U de Chile. Claro. ¡Qué puta madre! Dios mío, me están poniendo. Pásele la pastilla a Piore, a Cochimilio, está muy mal. No sé si le saco la amarilla. Pero, ustedes no entienden. Estaba hablando de la otra U. La verdad que esto podrían haber supuesto otro nombre también, ¿no? La verdad, hay un montón de nacional. Si cambian la camiseta, qué sé yo. Bueno, el fútbol chileno igual, ¿no? En medio. Va a ir a jugar un equipo que está en Sudamericana. Porque la U Católica... Sí, pero ya no van por dinero ni por nada. Van para tratar de empezar a cerrar su carrera como profesional cerca de su país. Pero teníamos la esperanza de que por lo menos se quedara, más que fácil, juega la Libertadores en el próximo año. Tal vez eso lo podía llegar a hacer dudar. Hablando de eso, Cochimilio, de todos los jugadores que dicen que se van al resto de Sudamérica porque supuestamente pagan mejor que en la Argentina, salvo en Brasil, no creas que están así como dicen. Lo que ocurre en otros países, a diferencia de la Argentina, es que le dan el billete vivo en dólar. pero no quiere decir que ganen más que en la Argentina. No, bueno, pero al tener menos problemas cambia, claro. Eso también depende, depende mucho también del contrato que firmé con el dólar que firme. Por ejemplo, yo te puedo asegurar que lo que ganaban los hermanos, por ejemplo, los hermanos Romero en San Lorenzo, salvo en Brasil, no lo podían ganar ni en Milagro en otro país porque cobraban contado con liquidación. Sí, sí, sí. Por eso, depende del contrato que tengas firmado. Porque mire que hay dos jugadores de Racing que tienen un contrato sumando lo que llevan en blanco y negro o un millón de dólares. ¿Cómo? Blanco y negro, que es la serie de televisión de los años 80. Bueno, sí. No agarra la fin para usted ir. Bueno, usted me entiende. Es dos jugadores de Racing que cobran un millón de dólares. Entonces, uno que ya tiene casi todo para irse y otro que, bueno, no sabemos qué va a pasar. pero no es que gana el mal en la Argentina. No es que gana el mal en la Argentina. Lo que pasa es que cada discusión cuando lo especifican estás en el horno y salí con frita. Claro, ese es el tema. Pero no ganan el mal en la Argentina. Con Brasil, sin Brasil, no tenemos nada que discutir. Eso se lo puedo asegurar. Por eso, justamente, pensando en la Copa de Libertadores, los dirigentes usan mucho el ingenio y olvídense los hinchas de Racing que están escuchando que van a poder traer jugadores del exterior. Tiene que haber una voluntad 100% al jugador para que llegue. Si no, olvídense. Sí, esto está clarísimo. Y me parece que no solamente en Racing, sino también incluso Boca y River, digamos, porque vos fijate que Boca también ya no puede competir. Quieren traer cuánto, desde cuánto hace que vienen hablando que quieren traer a Roger Martínez para aquel distraído Roger Martínez que salió futbolísticamente de la academia, que debutó con mostaza y los mexicanos le dijeron poné la tarasca. ¿Lo querés? Poné la tarasca. Un bichetito arriba de la otra. Y lo que gana Roger no se lo puede pagar. No, no solo que no se lo puede pagar Boca, algunos clubes de Brasil tampoco se lo pueden pagar. Porque recordemos que la América es el club más grande de México y es el que mejor paga, paga a nivel europeo en América de México. O sea, hay muchos clubes mexicanos que lo pueden competir. Por eso es increíble que en América no se ha campeon todos los años en México. Es rarísimo. La verdad que por el poderío económico que tiene, no sé, las estadísticas exactas, pero uno le da la sensación de que gana menos de lo que debería como dije recién por todo el poderío económico que tiene. Pero bueno, en fin. Va a tener mucho trabajo Fernando Gago porque si se van estos cuatro va a tener mucho trabajo. Ya dio una carpeta de nombres por si se quedan o por si se van. Eso ya está pensado. El entrenador de Racing no deja nada al azar. Bueno, bueno, veremos. Es que hay que ver la calidad también de los jugadores porque tiene que ser igual o superior a los que se van. Pero no va a haber uno superior a Mena. Por lo menos a priori. Después es capaz Racing apuesta por un al izquierdo y después la termina rompiendo toda. Bueno, pero por ahí Racing sí tiene que ir a buscar en caso que se vaya a Mena y que quede absolutamente confirmado entre los próximos días y semanas. Va a tener que ir a buscar un lateral izquierdo. Después podemos hablar que ese lateral izquierdo podés ir a buscar mirar en el Nacional B o Primera B Nacional como se llame ahora con algún lateral con proyección y vos entonces vos podés poner a Piovi del lateral lo ponés ahí suba en el medio y bueno después vemos cómo armamos la... Te la vas rebuscando. Te la vas rebuscando y después en la competencia en el día a día si está mejor el lateral izquierdo se ganará un lugar y bueno después veremos pero digo bueno... Que hoy en día hay carencia del lateral izquierdo en el fútbol argentino digamos hay muy pocos y la gran mayoría bueno de los equipos digamos... Ponga señor Fiore ponga la mirada ponga la mirada en la ciudad de La Plata ¿A quién? ¿A quién decís vos? ¿Qué están mirando? No, no, no no lo tengo confirmado por eso te lo digo que ponga la vista en la ciudad de La Plata ¿Cuál de los dos equipos? El Lobo o León ¿Y cuál juega un estilo muy parecido al que juega Gago? Yo no lo veo estudiantes jugando el estilo de Gago Bueno, está bien Bueno, no tiene nada que ver por ahí el estilo no es el mismo pero sí el jugador se puede adaptar tranquilamente al estilo de Gago pero bueno sí entiendo está bien Lo que sí este el lateral izquierdo de gimnasia pone pero este es interesante no a ver sacrificio no le falta Diga no me mira a mí Agustín Fiore a usted no lo puede ver porque hay un fotito ahí Claro, hay una foto A ver, denme un segundo que mando un mensaje siga hablando mientras yo mando un mensaje siga hablando haga como que no estoy ¿Pero con qué letra empieza? Por lo menos ¿Sabes lo que hizo? ¿No se acuerda? Está como el Tano Cochimilo ¿No se acuerda el nombre? Está buscando el lateral No sé si es que está mandando un mensaje Pero miedos Pero está bien igual se fue bastante bien ya está prendiendo el vikingo a esta altura del partido Pero bueno usted no se ponga así usted parece que está ¿Lo escucha su madre? ¿Su padre? ¿Alguno lo escucha o no le dan cinco pelotas? ¿Sabés que ni idea? No le pregunta a usted No, no, no le pregunto Al principio me escuchaban después Después ya no Ya no Bueno Es que los tengo todos los días con el fútbol El fútbol El fútbol ¿Qué? Está bien No, porque usted está así cruzadito de brazos Así todo Mire, yo lo miro a usted cruzadito No, póngale Mueva, gesticule Este Tome un mate Acá estoy, acá estoy Tome un mate Porque después te tira la hierba no la guarda Toma tres mates la hierba está seca la tira O sea que le sobra la plata con lo que vale la plata A mí Esto es algo polémico que voy a decir A ver A mí me gusta el mate lavado ¡Ay, por Dios! Saque la roja Saque la roja El señor La colorada no Sí, la colorada es horrible La colorada no Amarilla La horribleza Como dicen los jugadores Es la primera Es la primera Suficiente Hablando de tarjetas coloradas Qué vergüenza Qué vergüenza que al Sinvergüenza de Benedetto le hayan dado nada más que Cuatro Fechas y Alcaraz Tres Queda demostrado que no se le puede gritar los goles A boca A boca, ¿no? Porque también cuando lo hizo el delantero Trojansky de Lanús que le mostró la camiseta también le sacaron tres Evidentemente Pero ahí Sí, ahora sí nadie dice nada Pará Atención ¿Y ahora cómo es? ¿La van a tener que cumplir en el trofeo de campeones si llegan? No Ah, ¿viste? Cómo se le acomodaron porque recuerden que los dos jugadores de boca sí pudieron jugar el trofeo de campeones Pero todos los jugadores que fueron sancionados al trofeo de campeones todos tienen que cumplir el campeonato O sea, Fabra tiene un combo porque Fabra tiene cinco amarillas una fecha más una roja Bueno, a Galván le pasa lo mismo Tiene cinco amarillas y una roja Ahora, ¿por qué le dio fecha a Galván si estaba en el banco suplete? ¿Qué dijo tan malo Galván? No, Galván se cruzó la cancha y se metió en la pelea lo mismo que Zambrano ¿Y también le dieron dos a Zambrano? A Zambrano también le dieron dos y al Pulpo González porque le hizo gestos a la gente de Racing le dieron una sola Está bien, bueno Igual sigue siendo una vergüenza Pero Alcaraz Insisto lo de Alcaraz Se la dieron de rebote Se la dieron de rebote Una fecha dos si querés y el bostero le tendrían que haber dado por lo menos seis, siete fechas Lo que pasa es que al señor Fernando Misha me parece que tampoco le gustó mucho el herido del gol Sí, sí, claro Sí, es más hincha de boca que Riquelme ¿No? Como para poner una gráfica Es más hincha de boca que abandonar en una final Dicen que es una nueva Es más hincha de boca Que abandonar en una final Es una nueva que salió ahora Bueno, pero nosotros estamos haciendo chicanas y yo también después quería tener un párrafo para los jugadores de Racing para algunos sobre todo para Charlie si tengo la oportunidad de hablar en estos días también se lo voy a hacer Está bien la chicana en el momento te cargó Benedetto se la devolviste pero no sé si cada vez que tenés oportunidad de hablar o de declarar tenés que volver a decir Es que esto está escalando y encima No, pero hay alguien entiendo que ahora están de vacaciones y no hay ningún referente para que lo caga pedo en el momento pero digo alguien le tendría que decir a Charlie listo Charlie ya está terminala porque digo si a mí como periodista de Racing como periodista en general no me gusta la violencia puedo entender un poco el folclore critico a Benedetto también tengo que criticar a los jugadores de Racing si la siguen Sí, pero también hay que ver el contexto porque si se lo preguntan él también Y bueno, pero obviamente que va a responder para el que preguntó ¿Viste? Está bien, está bien pero qué sé yo ya quedó claro ya quedó claro y el tema que tiene que frenar está escalada porque Racing y Boca van a jugar una nueva final en enero en Abu Dhabi y además le puedo asegurar que van a ser protagonistas los dos de todos los torneos va a ser la rebaldidad directa porque River con Demichelli va a ser una incógnita quizás le va muy bien a River con Demichelli porque tiene el material para hacerlo pero el tema pero el tema es que Demichelli va a ser una incógnita y ya los jugadores no van a tener más esa protección de Gallardo hoy la gente ya se la va a empezar a agarrar con los jugadores de River y lo rinden hay varios que se venían salvando por Gallardo caso de Ezequiel Barco por nombrar a uno todo lo que decís es verdad eso no te lo puedo negar pero digo bueno también sería raro que le vaya pésimo a Demichelli porque River viene haciendo las cosas bien como por lo menos para ser protagonista material tiene después también sería extraño que vuelva a tener un ciclo similar a lo que le pasó con Gallardo inmediatamente que se va Gallardo que venga otro digamos también eso es rarísimo lo bueno señor Cochimilo en el año 2022 es que Racing de a poco está arrimando la silla a la a la mesa de River y Boca y eso molesta a mucha gente eso hace años que lo viene haciendo no 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 sí bueno pero ya está cada vez más cerca eso a mucha gente le molesta en serio no quieren no quieren ellos que alguien más se siente en su mesa sí claro y yo veo y yo veo mucho de parte oye Dinche y de Petit y San Lorenzo están en otra tienen otra manera de ver las cosas de su enojo por todo sentido sí pero él de Boca ya ve que Racing se viene sentado a la mesa y ya no le gusta nada y encima cada vez se lo cruza seguido este sufre mucho para ganarle sí sí es verdad se va derrotado este ve la manera de jugar y ve que tiene problemas para ganarle o sea ya si bien ya se le usó un cuarto final como el Libertadores con un desenlace que no nos gustó para nada a nosotros pero es como que ya lo empieza a ver seguido y y encima le tiene mucho respeto y temor para mí mucho temor en Boca yo no me atrevería como vos para ser tan contundente de decir que los jugadores de Boca le tienen temor a los jugadores de Racing yo no no creo eso yo creo que no sí creo que en este año se dieron cuenta de que nunca pudieron jugar mejor por lo menos en los mano a mano digamos después no hablemos y estoy hablando si se merecían o no salir campeón en Boca estoy hablando de otro tema digo en los mano a mano en los tres que jugaron el partido más parejo fue este último donde Boca tuvo 10 días de ventaja y ahí por momentos en el primer tiempo estuvo un poquito mejor nada más pero bueno para mí su último partido que fue parejo es que del mazazo que venía Racing y de que ellos habían ganado el campeonato se valentonaron concuerdo con el entonces dijeron bueno ahora están caídos ahora le podemos salir a ganar se confiaron también y se confiaron y cuando iba corriendo el partido se empezaron a dar cuenta que el que tenían enfrente era ese equipo que los había complicado siempre y ahí empezaron a meterse un poquito cada vez más atrás y le daban toda la pelota a Villa y Villa salvamos aparte físicamente físicamente Racing siempre muy bueno hasta que bueno Carbonero hizo algo vital para el partido que fue sacar a Villa de la cancha increíblemente esas dos expulsiones a Racing lo terminó un poco beneficiando está bien pero pará porque acá hay dos cosas bueno no quiero volver a hablar de lo que ya hablamos del torneo pero vale es decir están bien expulsados los dos que después dentro del partido Villa haya sido más determinante que Carbonero no quiere decir que la culpa sea de Racing no esto está clarísimo esto está clarísimo los dos faltaba que se dieran una piña en la cara cada uno empujones se tiraron un par de manotazos fueron expulsados los dos ahora es verdad lo que dice Agustín uno viendo desde el juego notó que era más importante en ese pasaje del partido Villa para Boca que Carbonero para Racing y ahí empezó Racing un poquito más a mejorar pero bueno en fin 18-28 minutos son faltan dos minutitos para ir a la tanda recordemos que estamos un poco más tranquilos que los jugadores después de haber salido campeón empezaron a hablar con algunos medios está bueno que hablen cuando ganan también pongan la caripela cuando las cosas no salen positivamente muchos ya se han ido han comenzado sus merecidas vacaciones tendremos mucho para analizar nosotros los medios partidarios veremos que va a pasar con algunas incógnitas en las próximas semanas tema Vecchio cómo sigue su recuperación muchos jugadores que vuelven de préstamos hay muchos jugadores que vuelven de préstamos bueno veremos uno de esos es un delantero que a usted le gustaba mucho que también yo no lo quiero mandar en cana rápidamente ya lo mandé igual en cana con este tema porque yo dije que para mí era una inversión carísima traer a Reniero y vos me dijiste te vas a cansar de aplaudirlo me dijiste bueno está bien con Lolo Miranda me dijiste lo mismo y ahí un poco de razón tuviste algunos cuando Lolo Miranda quiere jugar al fútbol juega cuando Lolo Miranda quiere hacer otras cosas ahora usted vio señor Fiore como es porque yo hace un mes le dije la de Colidio pero esa no la tira no 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 esa la dijo esa que tenía la información de su mes que ahora como la replican todos los amigos de los medios ahora no dice nada usted también es amigo mío nunca dijo nunca dijo el jugador de gimnasia es el señor Matías Meyuso ahí está bueno Matías Meyuso dice que la tira al lateral porque son las 18 30 minutos y vamos a la primera tanda aquí en Desde el Cilindro dale no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes tenés deudas no podés adquirir tarjeta de crédito préstamos personales te están llamando por deudas impagas nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contactate con nosotros por whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de racing sos fanático de donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas xl y los pollos al espiedo más sabrosos así nos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana racing menciona a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online edición invierno 2022 oliglandia champ el lugar donde vienen todos los famosos a saltar oliglandia champ camas de salto videojuegos y food track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba oliglandia champ lo último en electrónica lo encontrás en luna cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de luna cats luna cats ahora bancando a racing alianz neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alianz neumáticos comercializado por la empresa fleming y martolio volvimos racing online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 continuamos en desde el cilindro tu lugar en el mundo continuamos aquí en desde el cilindro programa número 247 nuestra quinta temporada y como ya saben en este momento después de venir la tanda yo siempre trato de de saludar a los amigos de sanitarios HG porque sanitarios HG es mucho más que un sanitario es tu lugar amigo donde encontrás absolutamente todo lo que estás necesitando griferías losas sanitarias termotanques cocinas repuestos sanitarios y como dije 13 años en el mercado y acá me detengo porque quiero mandarle un saludo a mi amigo a mis amigos de sanitarios HG porque hoy 11 de noviembre pero del año 2009 comenzaron este sueño de darle para adelante para tener este el trabajo propio dándole laburo a muchas familias y la verdad es que vos me decís Tano estás haciendo un PNT y me estás diciendo que vaya a comprar sanitarios HG sí, ¿sabés por qué? porque tienen un plus seguramente el termotanque la loza y la grifería la podrás conseguir en cualquier otro sanitario pero tenés la buena onda de siempre tanto de Marcelo como de Héctor y el resto de los muchachos porque te atienden siempre con alegría siempre están bien predispuestos para solucionarte tu problema además de que trabajan todos los días incluso hasta los feriados salvo como dije primero de mayo 25 de diciembre trabajan siempre ya los conocés la casa central que queda allí en avenida Nazca 1199 y la sucursal del centro que queda en Montevideo 599 y como te digo siempre toda la mercadería que compres puede ser que vayas al lugar o desde la comodidad de tu hogar ingresando a www.hgsanitarios.com.ar toda la mercadería en Capital Federal es sin cargo es gratis y si vas de parte desde el cilindro 20% de descuento así que dale una mano es trabajo argentino empresa argentina y son amigos y nos hacen el aguante desde el primer día así que que tengan un lindo día un lindo aniversario usted fue usted los conoce usted sabe ¿no? mi querido amigo vikingo si hace por supuesto dentro de la banda ahí donde está el toldo verde el maje de Luis Viala un saludo para usted vivía cerca en una época ahora se mudó ¿no? no estoy cerca relativamente cerca por Nazca derecho 40 espere espere porque Fiore tiene un problema le dije cuando termino el PNT apagame el celular y lo toca dos veces y lo vuelve a prender es una cosa increíble no porque nunca grabé hay que grabar más ¿cómo nunca grabé? no quedó grabado me parece no cómo me va a decir autosáquese la tarjeta no no me dice que no grabé bueno voy a tener que hacer el recortecito una vergüenza esto ¿cómo que no quedó grabado ahí? no estaba grabando escúcheme cochimilio con este tema que se viene en el Mundial déjeme mandar un saludo muy grande un saludo muy grande al huevo a Cunha a Rodrigo de Poya a Lautaro Martínez que van a representar a la Argentina y obviamente como buenos rasinguistas van a estar en el Mundial un saludo a Juancito Musso que lamentablemente se quedó en la puerta no puedo creer lo de Musso ni lo de Musso ni lo de Angelito Correa digo lo de Musso porque siempre Musso estuvo absolutamente considerado incluso por arriba de Armani tiene que ir uno de fútbol argentino porque si no toda la lista de afuera tenían que meter uno de fútbol argentino y también un saludo al gran Ángel Correa que aunque sea fuera del Mundial va a estar por siempre en el corazón de Racing si para aquellos que todavía preguntan por qué porque si no es hincha de Racing es hincha de Rosario Central pero hizo el gol Gonzalo Lorenzo que mandó a Independiente a la B no hay que explicarles todo el tiempo como hicieron los estudiantes que siempre lo cuenta usted vikingo los estudiantes que hicieron con la chancha Mazzoni le hicieron una filial la filial chancha Mazzoni claro exactamente pero bueno así que bueno estamos hablando de eso que estamos ya estamos en un clima mundialista usted como se está preparando yo la verdad estábamos hablando con el señor Fiore que ya estamos en un modo mundial y estamos esperando a mí me van a matar y ahora puede participar el amigo Dieguito si me dejan esto justamente de modo mundial les quiero decir que ya la semana que viene y la otra va a cambiar la gráfica de Racing Online para ponerse en modo mundial vamos a estar nosotros haciendo el programa pero con la gráfica del mundial exactamente espectacular siempre aquí en la vanguardia muy bien espectacular y a ver quiero escuchar su opinión de los tres con el diario del viernes quiero que me digan quien va a ser campeón quien va a ser la revelación quien va a ser la decepción jugador revelación goleador y mejor jugador del torneo usted que se fumó la manía que se ayunó pero que se cree que soy brujo yo es un juego señor Cochiviglio bueno vamos por partes vamos por partes decía Jaquel distribuidor ¿cuál era la primera? Argentina campeón voy a decir ¿qué voy a decir? el campeón México voy a decir no Argentina si yo coincido Argentina y Argentina Brasil para mí de ahí no sale coincido con el señor Diego Argentina o Brasil en el jardín no mi hijo cumplió nueve años y está en tercer grado y el profe se ve que no sé ya no tenía mucho más para decir entonces jugaron a que pongan los tres candidatos ¿no? y Dante viene indignado porque dice el profesor lo puso Argentina no sabe nada de fútbol le digo vos a quién elegiste yo puse Argentina Brasil y México le digo mucho tampoco sabés vos con México no pero le gusta México no sé se ve que ve mucho YouTube mexicano porque si no es imposible que con nueve años pongas a México pero puso Argentina y Brasil cuando se entere que los mexicanos tienen una terrible envidia a Argentina ya lo va a dejar bueno segunda línea revelación no sé bueno yo la revelación para mí va a ser Dinamarca que puede ser un cruce de octavos pero para mí gana el grupo Dinamarca y el segundo va a ser Francia para mí Dinamarca es la revelación para el vikingo la revelación es Serbia porque me lo dijo hoy yo no sé ni quiénes son los jugadores sé que todos terminan en beach así que Serbia tiene un equipazo es más yo me atrevo a vaticinar que va a tener una campaña muy parecida a la que tuvo Corazio el mundial pasado no sé si va a llegar a la final pero que va a ser un gran mundial tiene un equipo usted mira muy poco fútbol europeo eso es lo que pasa con Chimilio tiene un equipazo serbia sí pero no no estoy al dope como usted todo el día a las 24 horas tirado en una cama yo no tengo tarea señor Diego quién va a ser la revelación para usted es que el tema es que voy a hacer un poquito de trampa no sé si Inglaterra cuenta como revelación pero para mí no Inglaterra no cuenta Inglaterra no cuenta cómo va a ser revelación Inglaterra si fue finalista qué hizo Inglaterra en los mundiales ustedes creen en estos algoritmos se dice algoritmo sí algoritmo no algoritmo bueno conté algoritmo ahí está porque el otro día salió que decía que Argentina llegaba a la final y era campeón del mundo y que ya lo habían hecho en los mundiales 2010 2014 y 2018 y había y Sport y Sport de FIFA que tiene también yo no sé si el algoritmo tiene razón o no ahora que los cataríes tienen una gana de darle la copa a Messi y ojalá eso que no le quepe la menor duda a nadie ojalá estaría lindo ahora yo yo no le quiero romper el juego porque dijo tantas alternativas ya me olvidé que me hace goleador y qué sé yo no tengo nada no la decepción dijo ahora vamos con la decepción qué sé yo independiente la decepción Marcori que lo estoy mirando acá por la tele a la carita Marcori tiene más puntos que el resto de los equipos Marcori arranca tres puntos arriba bueno el que lo entendió lo entendió y el que no lo entendió después te lo explico Diego señor Diego dígame la revelación por favor es que difícil Bélgica sigue contando como revelación no no porque ya jugó y está hasta el grupo además 200 años tiene Bélgica mira una revelación puede ser Ecuador no Ecuador no va a ser revelación para Ecuador si sigue poniendo jugadores de otro país está en el horno Ecuador para mí el mejor entrenador el mejor entrenador del mundial va a ser Fernando Gago viking Fernando Gago va a ser el mejor entrenador del mundial yo le quiero preguntar a usted ¿está contento que Racing ganó? porque como lo odia tanto a Gago capaz que no está contento que Racing haya ganado ojo con lo que va a decir vos me conoces muy bien si te conozco mucho por eso en mi vida estaría triste por un campeonato de Racing no ya lo sé pero podemos hacer pero no no me va el careta de Gago no me gusta ¿está el señor Roncino ahí? sí está del lado de la pecera pero está está presente sí ah que diga el señor Roncino que se la juegue el campeón y revelación del mundial del mundial campeón del mundial ¿y qué va a decir? uh para mí no sale de Europa entonces me parece es una encaradura roncino eh ni hay Brasil ni Argentina lo pone ahí Alemania el campeón del mundial va a ser Alemania está bien es aceptable y la revelación del mundial y algunos de los alemanes que tienen menos de 19 años seguro no no igual estoy hablando de selección revelación ah una perder el Ecuador perder en octavo de final en la revelación para no es aceptable sí es aceptable ya estuvo en octavo de final en el mundial del 2006 contra el Gratia de Rayacuil bueno puede repetir de todas las elecciones de poco nivel si se me permite el término con muchas disculpas para los ecuatorianos para todos me parece que Ecuador es el que puede llegar más lejos ojalá bueno bueno para mí la decepción del mundial señores va a ser Francia yo opino lo mismo obvio obvio aparte sin canté y poco va muy difícil ese mismo campo y Mbappé que he peleado con todo el mundo Griezmann que no está en buen nivel sí sí bueno todo lo que tocó Simeone este año lo arruinó yo no puedo creer que un hincha de Racing odia a Simeone como lo odia usted yo no puedo creer ¿qué le dio a Racing Simeone? no váyase Gago Gago tiene más título que Simeone usted es un cara dura usted es un cara dura contexto ¿qué saca del medio? ¿qué saca del medio? un día estaba haciendo era jugador y otro día fue técnico perdido un par de partidos y después pedíamos que se quedara porque ya le veíamos la impronta del técnico que iba a ser Diego Pablo Simeone le ganó un campeonato después volvió perdón Agustín después volvió es verdad que salimos segundos detrás de Boca nunca competimos pero no tenía nada Racing un espanto era ponga a Simeone con estos jugadores lo que pasa es que a usted no le gusta la forma que tiene Simeone perdón Racing no tenía nada ahora con el Atlético Madrid tiene todo y se quedó fuera hasta la Europa League hoy una vez hace 20 años que lo agarró para ahí estaban yéndose a la B campeón de todo sí pero señor Cochimilio no tenía al PSG y al Bayern en el grupo tenía al Porto y al Bruja lo puso en plano internacional Atlético Madrid un equipo desconocido lo puso en plano dos finales de Champions pero además después del Real y de Barcelona es el equipo que más ganó en los últimos años no hay un técnico que haya durado tanto creo que el último fue Ferguson que tuvo 20 años 18 en ese equipo colorado qué dice usted porque no lo quiere y bueno encima ya le están preparando la salida porque me parece que en Madrid hay un muchacho que se llama Marcelo que ya está buscando el precio del departamento me parece bueno vamos a ver ahora me usted me dice Diego cualquier cosa ya lo tenemos bueno vamos a saludar a uno de los chicos que está haciendo furor aquí en el fútbol argentino en Racing Cateriel Cabello que me parece que está en la calle porque se escucha mucho ruidito Cateriel cómo te va el Tano Cochimilio te da la bienvenida del Cilindro hola Tano cómo estás sí sí estoy en la calle ahora bueno 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 gracias por tomarte unos minutos sé que estás ya de vacaciones relajado pero te queríamos hablar un ratito y preguntarte cómo estás viviendo todo esto que debe ser nuevo para vos de la noche a la mañana empezaste a concentrar saliste campeón con Racing te recibiste en el secundario todo todo paso a paso pero con mucho sacrificio y mucho trabajo sí sí la verdad que estoy muy contento por haber logrado todo eso que es algo que por lo que siempre luché y trabajé es un sueño para mí y para mi familia que también lo vivieron a mi lado decime que el que vemos ahí el auto que vos no sos el que está manejando y está hablando ¿no? ¿no? te están llevando imaginamos sí sí estoy en el Uber está en el Uber bien bien bueno Catri contame contame porque me parece que tiene que ver mucho la familia ¿no? que tu presente que siempre la mamá papá también me imagino que el representante siempre ahí estando al pie del cañón para tratar de apuntalarte todos para que vos puedas llegar ¿te imaginabas con tan poca edad ya vivir este presente en Racing? ¿tantas repercusiones positivas? y creo que lo que fui logrando fue con mucho trabajo mucho esfuerzo de todos los que estuvieron en el camino pero bueno gran parte de sobrellevarlo fue por por mis abuelos que están en el cielo y siempre todo lo que hago es por ellos que bueno recordar a los abuelos ¿no? que bueno recordar a los abuelos uno que te ve que no te conoce porque no hay una amistad pero que que te seguimos sabemos que sos centrado ordenado digo ¿es difícil a tu edad cuando empezás a ver a otros también ir a la selección de Perú esto es importante y trabajar con los mayores digo ¿no? ¿qué sensación? ¿te imaginabas también llegar ahí tan rápido? no la verdad que no no me imaginaba llegar tan rápido pero bueno se dio de esa manera y la verdad que estoy muy feliz y espero poder seguir yendo ¿y qué pudiste notar? ¿hay algún referente de la selección por ejemplo peruana que te guste hay alguien que vos veas algo que puedas copiar más allá de que por supuesto cuando te toque debutar con Racing lo harás con con toda la sabiduría que vas recogiendo a través de las inferiores pero digo ¿hay algún modelo alguien que vos veías? sí la verdad que sí hay muchísimos pero bueno a mí los jugadores que más me gustan son Jotun Cueva Carrillo bueno la verdad son los jugadores que más o menos están en mi posición y que espero algún día jugar igual que ellos y mejor todavía y en Racing con algunos de los referentes hablás ¿cómo son con otros chicos también de inferiores que estén trabajando con el plantel profesional? ¿se les acerca? ¿le dan consejos? ¿se preocupan por ustedes? sí la verdad que desde que empecé ahí estuve con ellos siempre me trataron de la mejor manera y todos me intentaron acoplar al grupo se me acercaron a hablarme a aconsejarme y cualquier cosa que necesitaba ellos me me ayudaban ¿viste? lo que yo les decía y en Racing para aquellos que no saben ¿desde qué época estás en Racing? estoy desde los seis años estoy en Racing toda una vida ¿no? y ahí mucho también tuvo que ver el Monchi en tu formación sí, sí también el que me recibió en Racing el que te recibió es una institución el Monchi ¿no? sí, sí obvio para muchos jugadores para muchos para muchos jugadores ¿y estás ansioso por debutar en el primer equipo? sí la verdad que me quedé con unas ganas de debutar este año pero bueno espero que el próximo sea el mío bueno pero pero estuviste en un partido trascendental ¿no? ¿cómo se vio? ¿cómo lo viviste desde el banco de suplente? ¿cómo se fue desarrollando la final contra Boca allí en el trofeo de campeones? no, fue muy lindo la verdad fue muy lindo porque nada son finales y las finales se viven de otra manera también fue como una sensación muy hermosa que no creo que vuelva a repetirse muy seguido pero ojalá 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 que sí con vos adentro vamos a intentar que sí obviamente pero son cosas que no me tocaron vivir entonces nada fue único bien Catell ¿cómo andás? te quería preguntar ¿cómo fue cuando te llegó el mensaje de que ibas a ser convocado por primera vez? ¿a quién se lo comentaste primero? ¿cómo lo tomaste? bueno la verdad que te he enterado antes que yo me pensaba a otras personas porque creo que estaba durmiendo y de ahí me mandaron muchos mensajes te despertaste así no sabía no sabía por qué pero bueno después me enteré de que estaba convocado y nada la verdad que se alegraron todos todos porque de alguna manera hasta lo disfrutaron más que yo creo bien bien ahí te va a hacer una consulta a nuestro amigo que también está enganchado que es el vikingo Adrián Hagelin Adrián hola Catrilo buenas tardes el vikingo te habla y te quiero consultar dos cosas la primera dos partidos en primera dos convocatorias y ya sentiste lo que es el gustito a campeón que la verdad sos un privilegiado porque es difícil que alguien con 16 años sepa rápidamente lo que es el campeón ahora que sabe lo que es no querés dejar de sentirlo y hay que saber hay que rebolar esfuerzos eso lo sabés ¿no? sí, obvio hola Adrián ¿todo bien? bueno, la verdad que sentir ese gustito de campeón es algo único ¿viste? con el club de mis amores que es el con el que siempre me crié en el que estuve ahí ¿viste? y verlo campeón lo viví como hincha además de de futbolista bueno, eso siempre es un plus ¿no? obviamente que hay muchos jugadores sí y otra cosa y con la me imagino que si bien vos estabas con el tema de la selección peruana que con lo caliente que estaba el partido no te querías ni acercar al vehículo de Zambrano me imagino no, la verdad que no fue por eso ¿viste? pero no tuve la oportunidad de ir a saludarlos pero sí, los hubiera los hubiera saludado si hubiera tenido la oportunidad ¿y vos sentís ya ese reconocimiento digamos que la gente te empieza tu cara ser más familiar para el hincha de Racing ¿ya te estás dando cuenta de eso? sí, la verdad que sí me fui dando cuenta de eso es algo distinto porque bueno de pasar de bueno de estar de reserva a primera así de un momento al otro ya la gente te empieza a conocer bastante fue un cambio bastante brusco por así decirlo ¿y cómo es estudiar ahí en Racing? me imagino que algunas materias no vos sino en general muchos de los chicos tienen que no les queda pendiente por los viajes y demás pero digo todo tu mundo está rodeado en Racing jugás al fútbol estudiás te criás estás de los 6 años ¿no? es como como parte de tu vida sí es como mi segunda casa por así decirlo bien y para el hincha de Racing que no te conoce Catrell ¿cuál es la posición ideal para Catrell Cabellos en la cancha? de volante ofensivo ese es el puesto ese es el puesto que vos más cómodo te sentís pero también viste que los técnicos buscan a un jugador que te puede rendir de hecho ha pasado también en la selección con la lista que dio Escaloni ahora ¿no? aquel que puede jugar en dos o tres posiciones vos en defensa también podés jugar entonces eso también te da más margen ¿no? sí, sí la verdad que este año lo hice más de la mitad de cancha para adelante pero también he podido jugar de defensor vos elegiste la selección peruana por tu papá no lo dudaste en ningún momento básicamente por eso te vinieron a buscar rápido de ahí te vieron por las cosas buenas que hacías ya en las divisiones inferiores de Racing sí la verdad que bueno desde hace un buen tiempo ya estoy en la selección y estoy muy feliz de vestir la camiseta peruana es algo que defiendo Moni sí me parece me parece fantástico Katri y digo ¿no? también vas recorriendo las distintas selecciones digamos ¿no? todos los sub lo vas haciendo y ahí este te vas ¿te acordás? ¿hay algún par tuyo de Argentina que vos decís con este me costó pasarlo con este hay pica ¿con cuáles son los jugadores que habitualmente te encontrás cuando estás ahí en las selecciones juveniles? ¿a qué te referís? por ejemplo sí, sí con algún jugador argentino que también esté más o menos en la misma situación que vos y esté debutando digo juveniles de Boca que conozca juveniles de River que te hayas encontrado bueno uno de los que más me costó por ahí fue Facundo Buenanotte de Rosario Central sí fue uno de los que más me costó a mi parecer bien bueno Catri ¿cómo sigue tu semana? ¿descanso hasta el primero de diciembre? ¿es así? o el 5? sí la verdad que no sabría decirte hasta cuándo porque bueno estamos en eso porque por ahí viajo con la selección pero bueno todavía no se sabe eso pero bueno ahora estos días ya voy a empezar a entrenar porque bueno me tomé estos tres días para estar así descansando y empezar a entrenar de nuevo y cuidarte también con la alimentación ¿no? ¿a vos también te tocó la balanza? ¿te tocó la balanza también? sí sí la verdad que sí tenemos que cuidarnos con eso todo grupo la verdad que en ese sentido es muy muy correcto bueno eso es lo que pide Fernando y Fernando cuando terminó ustedes me imagino están en algún grupo o algo digo Fernando en el vestuario ¿qué les dijo cuando cuando salieron campeones que después bueno los dejó en licencia? no la verdad que nos había hablado antes del partido más que en el partido o sea después del partido ya no hablamos mucho porque fue más que todos festejos bien bien bueno y te sorprende algo de de Gago porque también es un técnico que es joven ¿no? digamos se retiró joven este bueno la verdad que lo que me sorprende es que bueno sea un técnico bastante joven que tiene la idea de bastantes compañeros si y bueno es alguien que le lleva mucho al jugador y al grupo bien así que bueno de alguna manera también me gustaría por ahí hacer su carrera por así decirlo ¿viste? bueno ojalá ojalá yo te hago la última por supuesto porque quiere decir que si te vino a buscar Real Madrid como lo vino a buscar eres porque las cosas en Racing realmente las has hecho bien ¿hay algún equipo de Europa en un futuro? falta debutar con Racing asentarte Racing salir más campeón con Racing digo pero ¿hay alguna preferencia de país de equipo que te gustaría en un futuro? porque me imagino que todos aquellos que juegan al fútbol profesionalmente piensan en algún momento ¿no? en emigrar sí la verdad que sí me gustaría jugar en Inglaterra creo que es el sueño más grande que tengo mira vos bueno hay que empezar a practicar inglés ¿no? hay que practicar inglés hay que empezar a estudiar vas a empezar a estudiar pero bueno y Catriel además es una liga es una liga que busca muchos seleccionados es como que hay que tener una cantidad de partidos jugados en la selección y vos con eso corres en ventaja sí la verdad que bueno tengo que seguir trabajando tengo que seguir aspirando a llegar a eso y no conformarme nunca bueno salir campeón con Racing que es uno de mis sueños jugando y en algún momento llegar a emigrar ahí a alguien inmeso te dejo la última y te despido agradeciéndote la comunicación porque sé que estás ahí en el Uber seguramente estarás por llegar a destino y demás ¿algún uno o varios técnicos que te hayan dejado te hayan marcado te hayan enseñado técnico puntualmente te hablo de los que has vivido en las divisiones inferiores de Racing ¿algún recuerdo en particular de alguno? la verdad que si te digo uno es como que sería muy muy malo recordar uno solo bien está bien te entendí está perfecto bueno Catriel ojalá que sea lo que viene seguramente será mucho mejor que podamos seguir hablando que Racing siga ganando título ahí se corta un poco pero bueno te espero sí a ver ahora sí ahora sí ahora sí te interrumpí perdón no no bueno el chango Godoy por ejemplo que de la quinta división que bueno la verdad que es una gran persona y me ayudó mucho mejor adentro de la cancha bien bien bueno Catri te mandamos un abrazo éxito por este presente que estás viviendo como dirían seguramente cualquiera de los mayores con los pies en la tierra la cabeza fría y con el corazón para darle para adelante para seguir obteniendo cosas importantes en Racing te mando un abrazo y la seguimos en otro momento dale Tano muchas gracias gracias Andrea nos vemos un saludo un saludo así pasaba entonces no Catri mira justo sin querer queriendo como si supiese a las 19 al final la verdad que salía medio ya entrecortado agradeciéndole a Catri porque estaba en el Uber viajando bueno le deseamos lo mejor bueno bueno una liga competitiva no quiso decir la fácil me voy a a un equipo de España una liga competitiva así que bueno nos vamos sí nos vamos nosotros nos reencontramos el próximo viernes ¿no? próximo viernes no próximo lunes no me voy me voy sáqueme tarjeta a mí sáqueme a mí sáqueme a mí no acerté una hoy me equivoco los nombres me equivoco todos menos mal chau gente se vuelta a lo Cochimilio chau chau Gracias por ver el video.